El día de hoy te traigo un vídeo muy especial a este canal de MonitorBTC porque estaremos utilizando una herramienta llamada TradingBot que es totalmente gratuita dentro del intercambio de criptomonedas Huobi para que nosotros sin tener que hacer nada podamos conseguir ganar dinero en este mercado. Básicamente este robot lo que se va a dedicar es a comprar barata una criptomonía y simultáneamente venderla a un precio mayor para que obviamente la diferencia pueda ser nuestra ganancia dentro del mercado. Si quieres saber cómo utilizar esta herramienta totalmente gratuita solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté me encuentro en el intercambio de criptomonedas Huobi, súper feliz de compartir contigo en un nuevo vídeo donde te estaré mostrando la herramienta del TradingBot. Esta página web me sale todo en español porque yo ya la tengo configurada así y muy importante que te guíes paso a paso en este vídeo porque simplemente te voy a estar mostrando cómo es el proceso de colocar un robot de TradingBot en el mercado. Si todavía no tienes cuenta en Huobi, el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que te puedas inclusive enviar criptomonedas por ejemplo desde el intercambio de Binance muy sencillo y puedas utilizar esta herramienta de TradingBot en esta sección de Trading y luego TradingBot. Acá vamos a tener un sinfín de pares de criptomonías que vamos a poder utilizar con mínimos realmente muy pequeños porque he visto acá que inclusive desde los 5 dólares puedes abrir cualquier robot de Trading y ya te voy a estar explicando en pasos sencillitos cómo es que va a estar trabajando este bot. También muy importante que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo y cualquier cosa que no entiendas por favor me lo dejas de antemano acá abajo en los comentarios. Yo en mi caso ya tengo un balance disponible en USDT para poder trabajar con este robot pero ten en cuenta que el mínimo para trabajar con este robot es bastante pequeño. Inclusive he visto en algunos pares de criptomonías que puedes empezar robots de Trading con apenas 5 dólares, 7 dólares, 10 dólares. No necesitas tener cantidades tan grandes y te puedes enviar USDT de manera muy sencilla y prácticamente de manera gratuita si lo quieres hacer por ejemplo desde Binance viendo por supuesto este tutorial que te estaré dejando abajo en la descripción para que sepas enviar criptomonías USDT sin comisión o con muy poca comisión. Que básicamente esta moneda USDT es con la cual nosotros vamos a estar trabajando dentro de este tipo de robots. Porque lo que nosotros estamos tratando de hacer es incrementar nuestras ganancias en dólares mediante el Trading de criptomonías trabajando con este robot. Claro está que también puedes trabajar pares con Bitcoin, con Ethereum, con HT que es la criptomonía central de Huobi, con USDT, entre muchas otras monías. Pero yo me voy a estar basando en pares contra USDT porque sé que es lo que la gran mayoría va a utilizar. Vamos a tratar de trabajar con pares de criptomonías para generar una mayor cantidad de dólares USDT. En este caso acá en la parte derecha tenemos justamente el bot que se llama Grid Trading. Apenas tú le das clic a Trading, Trading Bot te va a llevar a esta página y acá vas a tener todos los pares contra USDT en los cuales tú vas a poder trabajar cualquier robot de criptomonías. Como te das cuenta en este primer par nosotros tenemos Bitcoin USDT que es el que viene por defecto y ya aquí básicamente Huobi nos hace el planteamiento de una configuración con solo un clic donde él ya me pone un rango dentro de esa malla que va a estar trabajando y nos dice que en las pruebas que se han hecho en los últimos 7 días este robot ha generado una ganancia de aproximadamente 7,09%. Con una cantidad de 19 operaciones en la malla nosotros necesitamos como inversión inicial si quisiéramos ejecutar este bot 50 dólares. Como te das cuenta apenas pasemos por otras criptomonedas, por ejemplo Ethereum nos dice que acá tenemos inclusive la posibilidad de crear un robot de trading automático rapidito en tan solo un clic solamente dándole clic aquí a continuar con un mínimo de 8 dólares. Entonces por eso es que te digo que cualquier par que tú coloques acá en el intercambio de Huobi tú vas a poder operarlo y vas a poder trabajar en ese par con capitales mínimos bastante pequeños como te dije desde los 5 dólares. Acá por ejemplo si yo quiero ejecutar este par de Ethereum USDT en esta malla que él me dice de 1,093 a 1,374 con solo 4 operaciones yo con tan solo por ejemplo 8,5 dólares o 9 dólares ya voy a poder continuar este robot sin ningún tipo de problema. Como te das cuenta si coloco una cantidad menor me dice que la cantidad mínima si quiero colocar este robot es de tan solo 8 dólares. Yo me puedo ir a cualquier par por ejemplo el de HT si me dejo guiar por la configuración que él me da necesitaría unos 47 dólares para Polkadot necesitaría también más o menos unos 47 para XRP necesitaría unos 39 y como te das cuenta cada par tiene su mínimo y yo ese mínimo inclusive también lo pudiese llegar a crear manualmente que eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer para trabajar con un bot que nosotros podamos crear y que lo hagamos paso a paso para que tú puedas ejecutar el bot que tú quieras en el momento que quieras y en el par que quieras. Ya he analizado para ti un par de criptomonedas que yo voy a estar ejecutando que va a ser en el par de HT contra USDT porque es una moneda que yo sigo regularmente y sé que en estos puntos se puede estar ubicando en un muy buen nivel de precio para hacer este tipo de trading con bots pero la verdad es que lo puedes hacer como te dije en cualquier par de criptomonedas que desees. También en este par de HT yo podría configurarlo según lo que me dice Huobi con un rango entre 5,7 y 7,6 con una cantidad de 31 operaciones en la malla y eso me dejaría como opción poder crear un bot desde los 47 dólares. Acá tú puedes colocar la inversión que tú quieras no necesariamente tienen que ser 47 dólares yo puedo colocar por ejemplo mil dólares de inversión y voy a poder crear ese bot sin ningún problema pero lo importante es que sepas que los mínimos son bastante bajos o sea que no necesitas invertir grandes cantidades para colocar varias estrategias. También decirte que esta herramienta al ser totalmente gratuita puedes colocar varios bots a la misma vez puedes tener por ejemplo 5, 10, 20 estrategias si así lo deseas en diferentes pares así que es una muy buena opción como para trabajar en el canal. Entonces me voy a venir yo al par de HT, USDT que ya lo tengo colocado aquí y voy a estar trabajando en una malla muy parecida a la que me está dando Huobi que básicamente ¿qué es lo que él está mostrándome en esta configuración? que el bot va a estar trabajando entre el área de los 5,7 dólares que sería más o menos esta área ¿ok? 5,7 dólares hasta los 7,6 que sería más o menos esta área que como te das cuenta el bot en los últimos días aquí estamos en velas de un día o sea que cada velita de estas bien sea roja o verde es un día completo de trading y como te das cuenta no ha pasado a los 7,6 al menos en varios días ¿ok? porque en los 7,6 estamos más o menos en este punto que eso fue aproximadamente hace como dos meses pero de momento en los últimos días inclusive en las últimas semanas no ha llegado a los 7,6 entonces él me está dictando una malla que si el precio cae el bot va a estar comprando a precios más baratos y una vez suba hasta los 7,6 yo ya estaré sacando unas muy buenas ganancias él me está colocando una cantidad de 31 operaciones en la malla que esto es lo que va a variar definitivamente la cantidad mínima que yo necesite de capital para ejecutar cualquier bot vamos a crear un bot manualmente para ya mostrarte exactamente cómo lo vamos a hacer y vamos a tratar de guiarnos un poco por lo que nos dice la creación del bot que acá tú te puedes estar guiando más o menos de lo que te dice Huobi para tratar de tener el mejor resultado porque inclusive en los últimos 7 días según esta estrategia el bot ha podido hacer un 66% de rentabilidad con obviamente estas subidas que hemos estado teniendo en los últimos días entonces si nosotros nos dejamos guiar por esto el bot él lo estaría colocando en los 5,7 yo como estoy tratando de ejecutar un bot que pueda dejar de repente una semana dos semanas allí me voy a ir un poquitico más abajo colocando la malla en los 4,7 que básicamente ha sido de los puntos de soportes más importantes de este par al menos en las últimas semanas de hecho el par de Huobi casi siempre en velas diarias ha estado por encima de los 4,3 entonces si me coloco la malla en los 4,7 tendría que colocar acá que el precio más bajo al cual yo voy a estar trabajando este bot sería en los 4,7 a mí sí me gusta bastante el punto que él coloca desde los 7,6 como un precio máximo pero recuérdate que hace poco al menos en este par de HTUSDT tuvimos una subida hasta los 9,5 que si nosotros colocamos un bot hasta los 7,6 después de allí el bot no va a seguir operando por ende yo quiero colocar al menos una malla un poquitico más arriba que al menos llegue hasta los 8 dólares que esa fue una zona bastante importante de resistencia donde el precio le costó mucho subir entonces como precio más alto de la malla voy a colocar los 8 dólares esta cantidad va a ser la cantidad de operaciones que va a estar haciendo el robot dentro de esa malla por ende es muy importante colocar un número entre 2 y 99 mientras menor sea el número que tú coloques aquí por ejemplo 5 operaciones en la malla menor será el capital mínimo con el cual tú vas a poder operar por ponerte un ejemplo en este punto yo puedo estar colocando más o menos esta misma configuración en varios pares de criptomonedas y con 100 dólares inclusive podría crear más de 10 robots porque más o menos los robots me saldrían como un capital mínimo de 8, 9, 10 dólares el tema es que cuando colocas tan poquitas operaciones en la malla el bot no ejecuta tantas operaciones por ende no genera tantos ingresos tan rápido por ende lo mejor siempre es colocar al menos entre unas 30 y 60 operaciones claro está que mientras más operaciones coloques necesitas un mayor capital fíjate que eso es lo que varía totalmente la cantidad de inversión que tú necesitas si yo por ejemplo acá coloco 90 voy a necesitar un mínimo de capital de 160 dólares para colocar estos robots obviamente si coloco 90 operaciones el bot va a estar a cada ratito comprando vendiendo comprando vendiendo básicamente comprará cuando el precio caiga y venderá cuando el precio suba pero te digo en cuestiones de segundos va a trabajar muy rápido si colocas un nivel de operaciones de 90 eso sería lo más recomendable pero obviamente necesitas mucho más capital para colocar bots en una malla con 90 operaciones dentro de ella aquí lo que yo voy a estar haciendo es tratar de apegarme al promedio que serían entre unas 30 y 60 operaciones sería lo mejor si colocas 30 necesitarías más o menos una inversión de 53 dólares si colocas 60 necesitarías una inversión de más o menos 106 entonces yo en mi caso voy a colocar 30 operaciones dentro de esta malla para que pueda generar en este caso una buena cantidad de operaciones donde con que el precio de HTUSDT se mueva entre 1% y 2% el bot estará comprando y vendiendo posiciones y la verdad es que este es un par que normalmente tiene bastante volatilidad así que creo que este nivel de grilla va a ser perfecto como aquí me dice que el capital mínimo tiene que ser de 53 en adelante yo puedo colocar 53 o puedo colocar mucho más de eso ok en este caso vamos a estarle colocando a este bot por lo menos unos 58 dólares ok que eso sería más de lo que él me está pidiendo y aquí en ajustes avanzados puedo colocar un stop loss un take profit y un precio de activación pero en este caso si decides colocar un precio de activación eso lo que quiere decir es que si yo no quiero que el bot me abra ya mismo al precio de los 6,67 el robot sino que me lo abra cuando el precio llegue a 6,18 simplemente acá coloco que bueno el bot se va a abrir hasta los 6,18 ese sería mi precio de activación y en ese momento el bot va a empezar a operar esta opción no la recomendaría tanto a menos que quieras esperar hasta un target para empezar a ejecutar un robot el precio de stop loss es que si por ejemplo el precio de HT llega a los 4,6 que obviamente desde ese punto yo no quiero seguir perdiendo dinero sino que quiero que el bot pare las operaciones y en ese punto obviamente entraré en una pérdida si coloco un precio de stop loss aquí y en el precio de take profit pasa lo mismo si el precio llega por ejemplo a los 8 dólares y en ese punto yo ya tengo una ganancia importante simplemente lo que va a hacer el robot en ese take profit es sacarme toda la ganancia para ya tener ese balance en mi balance disponible en mi caso no voy a estar utilizando los ajustes avanzados simplemente lo voy a dejar así y le voy a dar aquí a continuar le voy a volver a dar aquí a ok sin antes revisar que esté todo bien ok que en este caso se vaya a estar moviendo el bot entre 4,7 y 8 dólares vamos a estar teniendo 30 operaciones en esa malla y más o menos la tasa de profit por grilla será entre 1% y 2% cada vez que el precio se vaya moviendo él va a estar comprando barato cuando el precio caiga vendiendo caro cuando el precio suba y obviamente me va a ir sacando un porcentaje de rentabilidad por cada operación que vaya sacando rentable le voy a dar aquí a ok y simplemente se me va a estar creando ese robot como ves bien acá dice exitoso ok y ya tenemos acá nuestro robot trabajando ok en este caso tenemos nuestro grid trading en el par de HTVCT y como te das cuenta acá ya empezó a trabajar acá simplemente tengo que estar pendiente yo cuando ya tenga una tasa de rentabilidad positiva que ya tenga por ejemplo el 2% el 5% el 10% dependiendo de cuál sea tu target del 30% de ganancia ya una vez yo tenga la ganancia aquí simplemente le doy aquí a cerrar robot y ya generó la ganancia apenas le das cerrar es simplemente cerrar y vender cerrar y ya ejecutas la ganancia lo que quiere decir eso es que todas las monedas de HT que en este momento yo por ejemplo compré a una tasa de 6,68 si el precio llega a 7,3 yo ya en ese punto estaré en ganancia por ende yo acá ya puedo cerrar el robot y acá en mi rendimiento esto lo voy a tener en positivo por ende si cierro en ese punto ya obtendré la ganancia ok una vez ya para finalizar lo que sería este vídeo quisiera pasarte por una actividad rapidita que está lanzando el intercambio de CoinEx en el que solamente por predecir el campeón de la copa mundial de la FIFA puedes optar por llevarte 10,000 criptomonedas de Zed Zed es la moneda central del intercambio de CoinEx y la verdad es que te lo recomiendo muchísimo participar porque solamente tienes que seguir estos simples pasos que es seguir a CoinEx en español ok yo en mi caso ya lo estoy siguiendo desde mi cuenta de Twitter Monitor BTC1 que es muy importante que nos sigas por allí si quieres estar enterado de todo este tipo de actividades en las cuales puedes estar ganando criptomonedas sin tener que hacer nada así que está bastante bien se van a estar repartiendo 100,000 criptomonedas de Zed y tú puedes ganarte hasta 10,000 porque van a haber 10 ganadores que se van a llevar 10,000 cada uno lo único que tienes que hacer es seguir a CoinEx luego darle like y RT no se te olvide darle like y RT porque por ponerte un ejemplo acá solamente hubieron 269 personas que le dieron retweet y 513 que le dieron me gusta o sea que hay varios me gusta que no están participando porque no dieron retweet y aquí las reglas son bastante claras entonces tienes que hacer las dos y luego comentar tu análisis sobre el equipo que ganará la copa del mundo tienes que poner CoinEx Moments y CoinEx Turns 5 ok simplemente tienes que colocar estos hashtags y como te das cuenta acá en la parte de abajo ya hay muchas personas que estuvieron comentando donde por ejemplo acá tenemos al usuario Joseito que comentó que él va por el equipo de Argentina porque está el mejor jugador de todos los tiempos el que más juega fútbol la pulga el genio Lionel Messi y como ves colocó los dos hashtags CoinEx Moments y CoinEx Turns 5 ya con estos hashtags ya él está participando seguramente ya le dio también retweet y like y obviamente si es de las personas ganadoras se va a llevar 10.000 set en estos momentos en el intercambio de CoinEx cuánto terminarían siendo 10.000 set yo me puse inclusive a revisar por curioso más o menos cuánto sería lo que se estarían llevando esas 10 personas y cada una de ellas se llevará 10.000 monedas o 10.000 criptomonedas de set que a un precio de 0.046 que está más o menos en este momento son casi 500 dólares son 467 dólares que creo que valen totalmente la pena participar también ten en cuenta de que esta moneda ahorita mismo tampoco se ubica en su mejor área de venta en caso de que te llegues a ganar estas monedas porque llegó a tener en el pasado precios muchísimo mayores a la actual inclusive de más de dos veces el que está ahora por ende si te ganas este premio puedes inclusive esperarte hasta sus puntos más altos de la gráfica e inclusive sacar más de 1.000 dólares porque inclusive este precio de set llegó casi a los 0.15 ponte que vendas a un precio de 0.13 si tienes 10.000 monedas de set estamos hablando de que puedes estar sacando unos 1.300 dólares lo cual no está absolutamente nada mal simplemente por participar en esta actividad recuerda que el enlace de Coinex te lo estaré dejando abajo en la descripción para que obviamente participes en esta actividad te crees una cuenta y una vez ganes ese premio si es que lo llegas a ganar seguramente te van a estar pidiendo tu cuenta de Coinex para hacerte llegar el premio en set así que muy importante vayas a participar en esa actividad recuerda que si quieres saber muchísimo más sobre los bots de trading de Huobi tenemos en nuestro canal de YouTube toda la lista de reproducción de este intercambio de criptomonedas que a mí me parece uno de los mejores porque tiene este tipo de bots que son totalmente gratuitos no tienes que comprarlos ni tienes que alquilarlos y puedes utilizar las estrategias que tú quieras inclusive puedes armar más de 10-20 estrategias totalmente gratuitas y estar comprando y vendiendo criptomonedas en el mercado prácticamente sin hacer nada colocas la estrategia y el bot va a estar trabajando allí por ti así que te dejo el enlace de Huobi abajo en la descripción también la lista de reproducción para que veas todos los videos inclusive que hemos hecho sobre esta criptomoneda recuerda también que tenemos un video que hicimos de predicción de precios sobre la moneda HT que es la moneda que inclusive nosotros estamos operando en la cual pensamos nosotros que en el largo plazo puede inclusive tocar los 100 dólares hoy por hoy es una moneda que está muy muy abajo en su nivel de precio está promediando los 6,69 imagínense colocar herramientas como estas que son totalmente gratuitas herramientas automáticas que nos permitan operar esta moneda mientras se ubican los 6 dólares cuando tenemos pensado que en un largo plazo esta moneda puede llegar hasta los 100 o sea que las ganancias potenciales que este tipo de operaciones nos podrían llegar a dejar pueden llegar a ser de lo más de prometedoras son monedas que tienen su cierto respaldo y mucha gente las está operando de manera diaria por ende tienes una mayor probabilidad de que ese tipo de monedas suban y con el tiempo poder llegar a tener unos muy buenos resultados espero este video te haya gustado si fue así por favor regálame un pedazo 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 de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video y nos vemos aquí nos vemos ¡Gracias!